Y esas palmas paraditas, Santiballes, arriba la mano Arriba las palmas, arriba los bracitos, arriba la mano Las mujeres ya no pueden, ya no ganan las chicas Éxitazo, éxito de éxitos, pianitas Santiballes Mis lágrimas, ahora Mis lágrimas Siguen cayendo Y cantamos chicas Cuando te fuiste Para nunca volver Que se oiga, que se oiga el canto peruano Mis lágrimas Siguen cayendo Y cantamos chicas Cuando te fuiste Para nunca volver Ay, qué triste es darse cuenta Que tú en la vida nunca me has querido Qué triste es darse cuenta Que tú nunca me amaste, cita mía Tú con tu partida te llevas mi vida entera Dejándome el corazón destrozado, el corazón partido ¡Vamos! ¡Ay, vida! A ver chicas, vamos a cantar con ganitas, Santiballes A ver todos A una, a una, a dos Y dice ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! Mis lágrimas Mis lágrimas Siguen cayendo ¿Por qué no lloras? Cuando te fuiste Muy lejos Para nunca volver Ahora Mis lágrimas Sigue cayendo Sigue cayendo Sigue cayendo Cuando te fuiste Para nunca volver Otra vez ¡Vamos! Ay, cariño mío Este fue la última vez Que yo te tuve entre mis brazos Esa noche fue la última vez Cariño mío ¿Tú qué dices, Rona? Ay, 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 corazón Así como tú lloraste Yo también lloré por ti ¡Ay, ay, ay! Para El alcalde relecto de Santa Cruz de Copacachacra Rafael Olivares y esposa Hasta ya noche Fue la última vez Que yo te tuve Entre mis brazos Sentirosa Aquella noche Fue la última vez Que yo te tuve Entre mis brazos ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? Si no eras para mí Ay, palomita ingrata ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me enamoré? Felicitos Aquí el saludo cariñoso Mariela, Yadeth y Cristian Para ti, Anita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Vamos, Patito! Del restaurante El Paraíso de Corcuna Presente Gracias a mi Padrino Gracias a mi Padrino Luchito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Luis Tuñez! A gozarte, disco, corazón ¡Felicidades, Anita! ¡En el cumpleaños de Eliseo Melo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Julio, Edith Castro, David Melo y Milber ¿Dónde está Ione? ¡Saludos para su paisana Anita Santi Valles! Para la señorita Betty Y por los lindos Villalobos Y sus amores secretos ¡Para la Colonia y Aulina!